Conforme a las disposiciones que le confiere la ley 176-07 sobre municipalidad, en su artículo 19 se habla de las competencias propias del ayuntamiento. Nos señala que es una facultad propia y obligatoria normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines. Pero que darle su tiempo, que el síndico haga su obra. El mejor síndico que hay en San Francisco, ya le di, es mejor. Hoy, va a quedar en la historia, el mejor síndico de San Francisco, al día. Nunca no hubo, iba a sembrar el plato, una ullama, batata y todo eso. Y no he visto nada, los que vayan a rapillar y rapillar y rapillar y se ha vuelto. La condición en que se encuentran algunas áreas recreativas de nuestro municipio preocupa a residentes. Critican la falta de atención que ha prestado el ayuntamiento a la situación. ¿Por qué? Porque eso debería estar arreglado ese tiempo. Y si no hay dinero, que hagan un telemaratón para que Coajama termine eso. Eso es una barbaridad, desbaratar y no construir. Y a los regidores que se pongan la pila y que aprueben el presupuesto. Por eso está eso parado. Pues si hubiera dinero, o paralizado. El Parque Juan de Dios Ventura Simó, a meses de ser intervenido por la Alcaldía de este municipio, a la fecha se mantiene en total abandono. Bueno, que le ha hecho un daño terrible a la comunidad porque no ha deforestado el parque y no ha vuelto a hacer, hace un hallante y vuelve y se va. Se quejan los residentes de la décadez y falta de planificación para ejecutar la obra, considerada de vital importancia en la zona. Bueno, le pidamos al ayuntamiento que por favor inicie el parque, porque no se puede dejar así una posigla. No estamos en el Medio Oriente para uno en un centro de la ciudad tener un parque así abandonado sin ninguna justificación. A esto se suman los parques infantiles del municipio, carentes de condicionamiento necesario para el disfrute de los más pequeños. Bueno, Vlad, y esto voy a decir la verdad, este parque está supuestamente demasiado abandonado, viejo. Tiene ya, van dos periodos de sindicatura que está, nosotros pensábamos algo de Ale, pero Ale tiene algo no olvidado, nada más buscan a uno cuando es política. Mucho, mucho. Hay muchos niños chiquitos que tuve que, la misma niña mía, se me ha dado dos cicatrices de ahí, tú sabes, los hierros se cortan, la gente tuve que cuando pasan tiran que la botella para ir bebiendo. Ese parque nada más viene y le hacen humediante, que es que lo deshielvan y ya. Esta es la realidad que se percibe en el Parque Juan de Dios Simón, aquí en San Francisco de Macorís. A esto se suman otros parques que se encuentran en total abandono, como es el sector El Ciro Alillo y Altos de la Cabiela. Para NTN, reportó Joanny Paulino.